Estamos en el Salón de Ginebra y siempre es una buena oportunidad charlar con Horacio Pagari para ver cómo está la marca, cómo son las novedades. Armamos 10 preguntas, así que vamos a ir desarrollando. La primera es nuevos materiales. Tengo entendido que hay nuevos materiales en la nueva versión, en la ABC, la Bénica Yola. Bueno, buenos días a toda la gente, a todos los amigos que tienen. Sí, hemos tratado de, hemos trabajado mucho durante los últimos cuatro o cinco años, después de haber terminado la guayra normal, para trabajar y optimizar materiales, justamente para reducir el peso, para aumentar la seguridad. Hemos trabajado un poco en todo el auto, pero, más relevante, es una parte que tiene que ver con el carbón. Por lo que es el compuesto, que es una materia que ya había sido de hace más de 30 años, Hemos creado este nuevo material, que combinado, combinado con el carbón de estaño, que crea sus cuatro materiales unidos, con un paquete. Y hemos logrado aumentar, en ciertas ocasiones, con la capacidad de 50%. Por lo tanto, esto nos ha permitido hacer el auto, para alinear los coches pesa 150, por lo menos, porque, bueno, en el local, no es todo el carbón, hemos trabajado en tantas otras partes. Pero, solamente, en la parte del carbón, hemos quitado 70 puntos. Perfecto. ¿Cómo ves la potencia, en general, de los super deportivos, no? ¿Hasta dónde crees que va a subir la potencia? ¿Cuál es el techo, no? Y en el caso tuyo, de la marca, para nada. En realidad, nosotros, a diferencia de otros productores, nunca hemos exagerado respecto a la potencia. Hacemos pequeños pasos. Hacemos 20 años. Hacemosalted. curry caso, ja, es un producto. y acudidos. Oro è muy especial. No, no, no. Sí, no esperaba qué ni, no? Casi, Kazetález, Si tetra res. Y ahora, no, вопрос. ¿Eu recuerdo cómo? ¿Qué pensamiento de la visita con cargo kanske? ¿Qué PETER finde de nuevo? Hay cuestas, ¿qué Contacto a los tres de pl otra semana . Perdóname, en serio. Escuchen, no es que... ...tengo muy loco. Yo creo que lo utiliza personas... ...nosotros, ¿vale? Y hay que tratar de hacerlo todo para que el auto sea intuitivo, fácil de manejar. Yo lo que veo, lo que noto, es que cada vez que hacemos un aumento de potencia, por ejemplo en este caso hemos pasado de 730 a casi 200 trabajos Hacemos un enorme trabajo para los automáticos un enorme trabajo para poder usar nuevos sistemas de seguridad Trabajamos muchísimo aquí en la parte aerodinámica o sea, realizamos aumentando el sistema de trabajo pero tratamos de dar trabajo al ambiente que no sea un arma portable y lamentablemente en el sector de los supercars sabemos que en el pasado hubo muchas armas portables, ¿no? Así que tenemos en ese sentido mucho, mucho respeto. Nosotros con un motor de 6.000 de 6.000 cm mi turbo que ya tiene de base 1.100 mt de torque podríamos, sin problema llegar a 1.000 cv pero ¿cómo manejarse? El auto es un turbo hemos reducido a cero el efecto lag tanto el auto tiene un motor local un motor aspirado los autos se llaman Pagani Pagani era el nombre de mi nono el panadero que trabajó con el rojo el nombre de mi padre un otro panadero que hizo tantos sacrificios que hace tantos sacrificios el nombre de mi hijo yo no quiero arruinar este nombre tomando decisiones técnicas que sean que sean que sean contraria al sentido común que sean contraria a la seguridad el auto que venía Félix Contame un poquito la dinámica activa fuiste uno de los grandes producciones ¿no? con todo esto de modificar la conocimiento que está yendo en el camino con este modelo de la dinámica activa Bueno la dinámica activa la incorporamos en el Guayra en el 2011 que era un estudio que habíamos empezado unos años atrás fuimos los enero listo sector eh y hemos trabajado por ejemplo mucho más todavía en el Guayra BC o sea es un trabajo continuo todavía hay más trabajos es un trabajo continuo porque la aerodinámica activa está recién al inicio así que nos da la posibilidad de trabajar hay un tipo de personas que trabajan en esto hacemos sea pruebas y saturaciones así que la Guayra BC en este sentido es más eficiente y la aerodinámica activa que no es solamente mover parte de la carrocería sino también mover todo el cuerpo del auto para dejar necesitar las flexiones activas y y esto se combina con el sistema frenante dialoga con un acelerómetro que hay dentro del auto que mide las fuerzas laterales y laterales y bueno todo esto viene procesado con una centralita que le dice a un acelerón cómo se tiene que mover a la carrocería el cuerpo del auto a qué altura tiene que estar y también modifica a través de la centralita electrónica del cambio el torque el tiempo real perfecto ¿cómo ves la posibilidad de lo que se viene digamos del coche autónomo con la asistencia en los autónomos? por ejemplo llegaremos un momento en que por ejemplo el cliente me va a pedir tener algo de autónomo por algún viaje largo por ejemplo se va a dar exclusión ¿no es el motivo como ves que viene ese cambio? el auto deportivo es un sujeto lo que nos importamos hemos pasado a través de por ejemplo el chino operador no el auto híbrido con el C8 con la Ferrari pero vemos que el auto el auto deportivo es un auto deportivo a través porque es un auto es muy importante que el auto y es muy importante con la de 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 la la de la de la La tecnología, yo no sé, es un auto que subí a un auto deportivo para que te lo maneje, para que se maneje solo. Lo veo más que el auto de todos los días, ¿no? Donde vas a trabajar y estás en el diario, no estás tan concentrado. El manesto, lo veo menos que este es el turístico ya el domingo para sentir tranquilo y para disfrutar de hacer pedo oscuro de potas. ¿El uso de cámaras y radares que vayan al tanto, digamos, si no te cruzan? Sí, por supuesto. Esto, en ese sentido, es pionera, profesora y por supuesto que todo esto sí tiene su sentido porque si te cruza una moto, si te cruzan una moto, si te cruzan algo, y vos estás distraído, partan tiempos de perversión de rodar, es rápido, repito, porque en ese sentido has hecho Mercedes e inigualables, ¿no? Pero, tengamos en cuenta que Mercedes, que todo no agregue seguridad, empieza 30 años antes que los demás. Así que, ¿se podría decir que estás trabajando un poco con eso? Es una idea que, lógicamente, tenemos que aplicar con esto. Primero trabajamos para que el auto sea sincero, que tenga una buena dinámica, que freina muy bien. Después trabajamos para que, junto a vos, ha sido muy estrecha, en todo lo que es seguridad, en todo lo que son los nuevos sistemas de seguridad. Ahora, bueno, ahora estamos haciendo un proyecto combinado, también, en Pirelli, porque vamos a, vamos, creo, a hacer algo que no se ha visto nunca. Hay que esperar todavía, creo, unos 3 o 4 años, más o menos, pero me parece que va a ser algo tan revolucionario, como fue, por ejemplo, la BS, el control de la estabilidad. En la seguridad, nunca, nunca hay que parar. Todo lo que es seguridad, hay que trabajar todos los días. Mueren, lamentablemente, miles y miles y miles de personas que trabajan por distracción, más que todo por eso, por lo que los calles no están buenas, por toda una serie de problemas. Entonces hay que trabajar en eso. Perfecto. ¿Y qué ves de la conectividad? Vos has hecho un auto que tiene un diseño propio en todas las salas de diseño, en la marija, en la puerta, en el ladrero. Aquí dijiste que se está viniendo en el auto en el futuro, pero son los grupos de estas pantallas, como cada vez más grandes, o se pulgaba en la otra pantalla. ¿Cómo estás viendo ese diseño del interior, relacionado con la conectividad? Lo veo más para un auto normal, lo veo menos para un auto como este. O sea, este auto te tiene que distraer lo menos posible. Vos tenés que mirar para adelante, tenés que ver las funciones fundamentales, que son quizás las que te encanta ver, la nueva vuelta, la solución. Por ejemplo, tenemos que ir lateral y eso, no sé, pero no. Pero en un auto truco esto tendría que estar completamente concentrado, muy parecido. Así que lo veo menos que un coche, menos practicable que un coche en todos los días. Perfecto. Estás a punto de estrenar una nueva fábrica, trame básicamente las principales atributos. Sí, bueno, ya en esta semana, este mes, se refiere la parte productiva y a fin de junio, también en el museo, en el nuevo showroom, todas las nuevas en la parte de foco esto ya están listas. Hemos creado esta nueva fábrica que es cinco veces más grande que la otra y la otra la hemos dejado todo para la investigación y para la desarrollo. Yo creo que cada año le tiene un 20% de nuestro facturado a la investigación y desarrollo. Y la nueva fábrica, bueno, es de algo básico, lo que era un nacimiento, es como trabajar en una plaza de estereo. O sea, cuando estaba adentro me pareció la mejor casa, no en una parte de la casa. Aprovecho que te tengo, personalmente, finalmente, ¿podremos tener en algún aniversario de la marca un auto llamado Funky o eso ya nos queda como parte del pasado? Ebangio, Ebangio está siempre presente en nuestros coches, Ebangio ha diseñado tanto los principios que él tenía, he tratado de poner, por ejemplo, lo que he podido a los colegas, así que yo creo que siempre hay un poquito de Ebangio dentro de un pagán. Vamos a ver, uno, no sé, puede estar, todavía hay la posibilidad de poder estar. Porque no, si hacemos algo que sería Funky, tiene que ser realmente, tiene que estar a la altura de lo que era él. Él fue algo, que mi auto todavía no está en esa puerta. Él corría tan rápido que nunca, mi auto, por más rápido que sea, él era rápido en el último. Nosotros hicimos el récord en el último, pero hicimos el récord en un auto y él hizo el récord en la inteligencia. Así que no sé, va a ser difícil alcanzar. Las dos últimas. Hace poco, ya que acá el mundo tiene un coche, tuvo un pequeño toquecito ahí en Monaco, lo arregló. Y la última, tenés un acuerdo reciente con YPF, contanos un poquito más de, nos decía que hay un laboratorio muy interesante en la planta. Entonces, contanos en qué consiste, en qué es lo que vamos a ver de acá el futuro de Paganis junto con YPF. Bueno, el acuerdo es lo que vamos a ver de diciembre, así que ahora hemos empezado un plan de trabajo que está en la Argentina, lo que sería para pensar más sobre esto. Es un acuerdo que no se limita solamente a la comunicación. Porque, digamos que, a mí me gusta divertirme, digamos, sobre el tipo de cosas. Un acuerdo que tenemos con los responsables, con parte, por ejemplo, por PN, por AMGM, AKG. Es un acuerdo donde trabajamos mucho, juntos. Y este es el espíritu del acuerdo con YPF. Yo creo que YPF tiene un potencial muy grande. Creo que fue, a mí fue una sorpresa, y fue una sorpresa muy positiva, saber de este centro de investigación, que está en La Plata. Creo que el management de YPF ha sido muy inteligente en hacer volver a Argentina, a todos estos científicos, a trabajar en proyectos a 360 grados. Y esto es muy bueno, porque esto puede permitir crear siempre cosas nuevas, sino simplemente construir cosas de otro lado de un gobierno. Y hay mucha creatividad en la Argentina. Así que estamos al día de esta relación. Bueno, la parte más importante de todo esto es que esta relación nace a través de Orestes Verdes. Orestes, hace mucho, pero muchos años, que colabora con YPF. Por lo tanto, todo el trabajo científico de Orestes y en su grupo, está presente en todo lo que son los aceites, los productos de YPF. O sea, de Orestes, sabemos que es un genio a nivel mundial, no solamente a nivel argentino, así que el hecho de poder trabajar junto con él, el hecho de poder usar esta estructura de toda esta gente que tiene un montón de ganas de hacer cosas, y que están haciendo un montón de cosas, y que están haciendo un montón de ganas de hacer cosas. con eso, pero encontré en estos managers realmente gente con conocimiento. Los conocimientos son realmente una cosa rara, es una cosa muy importante. Así que estamos muy entusiasmados. Estoy muy entusiasmado como... Es para mí como trabajar con apoyo, trabajar con ideas, espero que se pueda crear este feeling, que se pueda trabajar bien, con humildad, porque de este modo salen las ideas, y bueno, estoy seguro que va a salir algo bueno de todo. Bueno, bueno, la última, la gran pregunta era el BC, contanos así brevemente, entonces, ¿a quién es el homenaje? Queda un minuto. Queda un minuto. Hola, ¿cuál era el ABC? Es el último coche que me ha presentado. Este coche cuenta un poco lo que es todo el desarrollo tecnológico de todos estos años, y lo que va a ser el futuro del apagamiento. El motor, el motor, el motor, los materiales, la dinámica, vamos a ver el motor, vamos a ver el motor, vamos a ver el motor. ¿Quién era Benicaiola? ¿A quién le he integrado? Era una persona increíble, fue mi primer cliente. Luego, cuando estaba en un coche, estaba enamorado de Fyra, y lamentablemente no pudo tener atención antes, pero era una persona que se fue de Italia, tenía 15 años, sin dinero, y ahora, ¿qué no está más?